Información de último minuto, el presidente de la república llega al parque La Carlota, exactamente Simón Bolívar para el tercer encuentro internacional del café. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y que le muestran además las potencialidades que se vienen desarrollando en esta, la Venezuela que produce este tercer encuentro internacional del café que se celebra acá en estos espacios de La Carlota del Parque, Simón Bolívar. Y que habla justamente de esta recuperación económica que ha tenido nuestro país, que habla de la voluntad de cada uno de los venezolanos. Está presente también el gobernador de la entidad, el gobernador del estado bolivariano de Miranda, Héctor Rodríguez. Y también sirven pues estas conversaciones para que el jefe de estado venezolano, Nicolás Maduro, conozca lo que se viene haciendo desde nuestras tierras, en esta tierra de gracia, en esta tierra bendita que es la República Bolivariana de Venezuela. Además, hay que destacar que esta es la Venezuela que se levanta frente al bloqueo criminal y las más de 900 medidas coercitivas unilaterales. Venezuela floreciendo, creciendo en el contexto de las siete transformaciones y el plan de la patria 2025-2031, al que ha llamado el jefe de estado venezolano. Esa nueva economía, la recuperación económica de Venezuela, no dependiente de la renta petrolera, en la que han jugado un papel trascendental los 18 motores de la agenda económica bolivariana. Continúa saludando al presidente constitucional, Nicolás Maduro, a cada uno de los caficultores que está acá presente en este evento internacional, referencia en nuestro país, que continúa desarrollándose en su tercera edición. Y recibiendo además cada uno de estos obsequios y regalos para que pueda degustar también lo que se viene realizando acá en Venezuela. Han sido dispuestos más de 3.000 metros cuadrados de exhibición, 157 stands, con representantes de 20 estados, con lo mejor de la industria cafetalera. Este jueves, durante su visita a estos espacios, la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delsi Rodríguez, ofreció cifras de interés. Destacó el incremento del 50% de la participación de productores de café respecto al año anterior, respecto al año 2023. Ha sido también el acercamiento que ha tenido el ministro Wilmar Castro Soteldo con cada uno de los productores y caficultores de nuestro país, dando además ese apoyo en lo que tiene que ver con la logística, con los insumos. El gobierno bolivariano continúa apostando a la producción nacional para seguir desafiando el bloqueo criminal sin precedentes al que ha sido objeto la República Bolivariana de Venezuela. Pero también ayer la vicepresidenta ejecutiva de la República sentenciaba que para este 2024 se proyectan 20 quintales de café por hectárea. Este espacio cuenta con una selección rigurosa de muestras de café con 28 elegidas para subasta pública y otras 180 seleccionadas por catadores nacionales. El ministro del Grupo Popular para la Agricultura Productiva y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, expresó que este encuentro es el resultado del esfuerzo de productores de todo el gobierno nacional y regional. Indicó que 180 muestras de café fueron seleccionadas por los catadores nacionales. De estas 38 se seleccionaron para sacar los 10 mejores cafés del país. Continúa el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro compartiendo, supervisando cada una de estas experiencias que hablan precisamente de esta Venezuela que se levanta de la Venezuela en lo afirmativo. También esta actividad cuenta con la inscripción de numerosos caficultores del país teniendo como objetivo agrupar al sector para potenciar este rubro con calidad de exportación. Hay que destacar que 20 estados del país se han incorporado a la producción del café. Continúa el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro recibiendo cada uno de estos obsequios para saborear el café venezolano, referencia en el mundo también con esta visión, esta visión de exportación a la que ha llamado, a la que ha reiterado también, no solo el presidente constitucional Nicolás Maduro, sino la vicepresidenta ejecutiva de la República, la doctora Delci Rodríguez. Les ha dado datos positivos al presidente constitucional Nicolás Maduro en las últimas alocuciones que ha dado al país en torno al crecimiento económico en los últimos trimestres del Producto Interno Bruto también. Y destacar que en cada uno de estos encuentros internacionales del café ha estado presente el jefe de Estado venezolano. La exportación del café verde va creciendo y se espera que también se logre potenciar la exportación de café tostado y molido. ...constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Soy la caimana que ronca en el caño Boralú, en el caño Boralú soy ligera y pego duro porque practico Kung Fu y el día en que yo me dispongo me agarro más que un Ram Plus. Me agarro más que un Ram Plus cuando salgo a parrandear y me brindan gratitud, me divierto más que un piojo en la cabeza, un mechú. En la cabeza un mechú, manirito, no es madroño, ni guayabito, bozú. Ni guayabito, bozú, enfermera no es doctor, ni cándoles autobús, peleé con un maracucho, barrigón y mollejú, pegué un grito en Venezuela y se escuchó en el Perú. Tuve una pelín carreño con un cacique guayú, voy a comprar un avión para llegar a Moscú, nadando cruce el Arauca, el metallete aguazú. El perro que come sapo se pone flacuido, es un caricare, no es amuro, ni el aruco es avestruz. Ni el aruco es avestruz, cunahuano nunca es tigre, pero lo son colú, dicen que el que come iguana algún día le manapú. Algún día le manapú, yo siempre me encuentro bien y tengo buena salud, porque fui criada en mi tierra con más amorra y pirú. Con más amor y pirú, el mundo se puso oscuro, el bien que murió Jesús, la noche que yo nací, llegué solito y desnudo. El león es un bicho feo, por lo grande y como tú, el mono por lo gracioso, el pesto por lo agayú. Dicen que el oso palmero, por las uñas es muy filú, pero yo soy más bellota que el burro viejo, Echamú. ¡Arpa! Bienvenido, presidente Nicolás Maduro. ¡Ay, mi gabán se la pasaba con el gabán de Amarú, con el gabán de Amarú, pero se vino de apura y se fue para el metiso. Los hombres ya no me quieren porque yo no soy rialú, porque yo no soy rialú, pero yo sigo cantando, porque esta es mi gran virtud, el tereca y por lo liso y el oso por lo pelú. Y el oso por lo pelú, conocí a Ramón Copete, el macho de María Jesús, el macho de María Jesús. Todo el que anda maletíao, siempre le dice musiu, el que quiera ropa nueva, que vaya a poner el chamú. El mata pa' de sombrío, por lo grande y ramalú, el gana cuando esté enfermo, en mi placo y carranchú. Chiguire no corre mucho, por lo grande y lo patú. Cuando voy pa' San Cristóbal, me paro un buen rato en queú, dicen que el silbón espanta por lo grande y canillú. Por lo grande y canillú, yo me enamoré de un indio que se llamaba Amacú. Yo miro un pleito en burón, en un amá de bambú. En un amá de bambú, saqué una taria a las once, con un machete jabú. Mi compadre Taro Taro, lo llamaban el cachú, porque la mujer le puso los cachos, un guaypelú. Un sapo se puso bravo, porque lo pico un zancú, se tiró por un barranco. Qué animal tan testarú me puso, pobre cú santo, pero quedó muy ojú. Cabezón y brazos cortos, que se parecían a tú. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo vengo un poco ronco, no sé por qué, por nada más decir ronco. Yo creo que fue el páramo, Silita, la montaña, porque por primera vez en mi vida ayer, estando en Mérida, subí al teleférico un ratico, y pasamos como de 25 grados, estaba caliente la ciudad de Mérida, a 10 grados. Y ahí, knockout a la voz. Pero quise venir hoy a esta exposición ya famosa en el mundo, del café gourmet venezolano. Antes, antes, mucho antes, que empezaran las manifestaciones del crecimiento económico diversificado de Venezuela en el año 2022. Y todavía padecíamos la pandemia, las sanciones, el golpe económico duro. Pero el primer sector del país que dio manifestaciones de crecimiento, de portento, de brillo, de diversificación de marcas y de expansión productiva, fue el sector del café venezolano. Fue el primero. Y alguna gente, tengo que hablar suavecito, y alguna gente no lo creía. Castro Sotelo, por tu culpa. No lo creían. Y hablaban pistoladas. Porque las redes son buenas para uno entretenerse, pero también gente que le gusta estar en las redes para la maldad, el odio, la mentira, el fake news, y las pistoladas. A los habladores de pistoladas, para no decirle otra palabra, que está censurada hasta ahora, a los habladores de pistoladas del 2022, y a los habladores de pistoladas, de hoy les digo, lo que vale es la realidad. Y el café lo que ha hecho es consolidarse en el crecimiento, en la diversificación de marcas, en la calidad. Y con su permiso, yo vine de verdad, con Silita, fue a tomar café. A catar café. Saludo a los catadores internacionales. Un aplauso. Catadoras. Maravillosos. No tengo aquí la ficha, porque aquí me ponen 200 cosas, y entonces uno no puede reconocer. Mire, mire todo lo que me ponen para un acto. Ponle la cámara. Miren todo lo que me ponen para un acto. 15 cosas. ¿Cómo consigo yo aquí? Ayúdame, Castro Soteldo, que es tu culpa. Es tu culpa, Castro Soteldo. 10 catadores, y son machistas, porque ponen 10 catadores, pero hay varias mujeres. Deberían empezar diciendo 10 catadoras y catadores internacionales. Luz Estela Artajo, Colombia. La juventud colombiana, siempre bienvenida. Es la jefa, además. La jefa suprema de Colombia. César Echeverry, Colombia. Bienvenido, profesor. César, además, me trajo un regalo que me había prometido. Y lo prometido es deuda. Esto fue en el 2022, me prometiste el regalo. César. Y aquí está, Historia del café. Adyayal, América. Esto promete este libro, Silita. Ten la seguridad que este libro no amanece. Esta madrugada, ¿verdad? Con tres cafecitos, sabrosos. No los leemos. Igual está Claudia Pedraza, de México. Bienvenida a México. ¿Qué fue? Niccolas Sorloni. Bienvenido. De Italia. A Camila. De Italia. Melissa Pelgrán. Francia. ¿Cómo se va? ¿Qué bien? Florencia Ibáñez. Guatemala. Bienvenida. Francesa guatemalteca. Bienvenida. De la... De la... ¿Cómo es? De los pueblos mayas en París. Correcto. Damián. Alejandro Damián, México. Bienvenido. Caori Ocasiones, Colombia. Se fue. Se apellido, nunca lo había escuchado. Ocasiones. La familia Ocasiones. Hija del señor Ocasiones. Julián Tejo, Colombia. Tejo o Trejo. Tejo. Gerardo Montenegro, Colombia. Gerardo Montenegro, Colombia. Gerardo, bienvenido. Cuatro invitados internacionales. Dos de la Federación Nacional del Café, ¿verdad? FNC. Y dos de Coffee Media. Y Daniel Fernando Chico. Lo llaman el profesor Yarumo, de Colombia. Y también tenemos 12 catadores. Y catadoras venezolanos. Bienvenidos también. Bueno, vamos a darle la palabra a el anunciador oficial de los resultados. ¿Quién va a dar los resultados, Castro Soteldo? Adelante, Castro Soteldo. Es impresionante. Yo estaba viendo los números en mis documentos que están aquí, en la selva. En esta selva. Voy a buscarlos. Porque venía con Silvia comentándolo en el carro ahorita. El sector café lo que hace es crecer cuantitativamente y también cualitativamente la calidad del café de todo el país. En el año 2022 hubo una superficie de cultivo de 212.861 hectáreas. Y se produjeron algo más de 3.600.000 quintales. Con un rendimiento por hectáreas de 17 quintales. Un promedio aceptable. En el 2023, cuando hicimos la segunda feria internacional, así la llaman, ¿no? En el año 2022, cuando hicimos el encuentro internacional, subimos de 212.000 hectáreas, ya estábamos en 226.000 hectáreas. Y subimos de 3.600.000 quintales a 4.077.000 quintales. Y se había logrado un rendimiento de 18 quintales por hectárea. Este año, 2024, cuando estamos haciendo el tercer encuentro de fortalecimiento del café venezolano, hemos pasado 2.022, 212.000 hectáreas, 2.023, 226.000 a 237.879 hectáreas. 2.022, 3.600.000 quintales. 2.023, 4.077.000 quintales. Y este año, 4.757.000 quintales. Y en el 2022, el rendimiento era de 17 quintales. El 2023-18, se ha dado un paso también importante de rendimiento a 20 quintales, lo cual dice que desde el punto de vista cuantitativo, el crecimiento, la inversión, está dando resultados. Y lo que es mejor, mientras más crece el café, más sabroso es. Mejor café se está produciendo hoy por hoy. ¿Cómo se está logrando este milagro? Castro Soteldo, el hombre de la boina azul. Bueno, presidente, primero que nada, agradecerle por acompañarnos en esta tercera edición del encuentro internacional del café de especialidad de Venezuela. Y hace rato hablaba con uno de los mejores catadores de nuestro país, compañero Ramírez, que está por allí sentadito. Y me decía él que uno de los logros más importantes que se ha venido alcanzando en el sector café, el proceso de formación, de educación y de acompañamiento a nuestros productores y productoras. Este primer encuentro, en primer lugar, identificó a esos productores que hacían esfuerzos extraordinarios para tener un café de calidad. Pero también descubrió a muchachos y muchachas venezolanos y venezolanas, catadores y catadoras, que estaban prácticamente rezagados y que comenzaron a visibilizarse. Y una vez culminados estos encuentros, se dieron a la tarea de ir por todo el país a divulgar la experiencia del café de especialidad, a enseñar, a trabajar con nuestros caficultores y caficultoras y a ir mejorando las prácticas agronómicas. Y en ese sentido, nuestros productores vieron que este concurso, este encuentro, era de verdad porque había mucho escepticismo, como usted lo decía, mucha gente que negaba esta experiencia, que pensaba que era imposible hacerlo. Y cuando se dieron cuenta que era en serio, que no sobre la tasa de oro la que se iban a ganar, sino que también había un premio especial ahí, que usted nos dijo que no lo dijera, pero yo lo voy a decir, pues, premio ahí, clandestino, una cosita ahí como para ayudarse. Se dieron que la cosa era verdad. Y el rendimiento y el puntaje, los catadores nos enseñaban hace poco que ya el café venezolano tiene un perfil, un perfil que le da una característica específica al café. Y me decía Raúl que hay tres sabores que definen los perfiles del café en el mundo. Y el café venezolano tiene esos tres sabores. Y muchos compañeros que por primera vez vienen a catar el café nuestro, no habían conseguido esos sabores en ninguna parte. Y el año pasado hubo una compañera de Colombia que definió el café venezolano por la marca de una galletica que comíamos nosotros de niño, que se llama Zamba. Ese café venezolano sabe a Zamba, la galletica esa que era de fresa con chocolate. Entonces, ese café, ese sabor habrá que incluirlo en la roseta de sabores porque, bueno, ya ahora la doctora Luz Estela, que es una experta de café en el continente y en el mundo, ya tiene los datos técnicos de esos perfiles que fueron avalados y fueron certificados y fortalecidos por el resto de catadores que por primera vez vienen y otros catadores que vinieron nuevamente con nosotros, hay algunos que han venido por tercera oportunidad y sintieron que esos perfiles fueron ratificados, fueron como fortalecidos, fueron llevados a cabo. Y eso de verdad nos llena de orgullo porque ahora vamos a una etapa con el doctor Gerardo Montenegro en un convenio que estamos a punto de concretar, a un proceso de certificación de las regiones, como hizo Colombia con su café. Regiones que tienen cualidades muy específicas y que científicamente se pueden demostrar, entonces con ellos, un convenio, una alianza ganar-ganar, vamos a ir a la certificación de las regiones. Trujillo tendrá sus regiones, Miranda, que ha sacado uno de Estranero Café, una sorpresa. ¿Y subregiones? Subregiones del café. Subregiones. Subregiones, correcto. La Guaira, que fue un batacazo increíble, bueno, se está perfilando ahí. ¿Qué parte de la Guaira? ¿Galipán? Galipán, Galipán ahí, ayudadito por Héctor Rodríguez, que se ha convertido en un maestro caficultor. En Guatire, ¿no? Estaba viendo un café guatireño. Que ganó el primer lugar, en el primer encuentro, está pendiente de la visita, no hemos ido, por culpa de Héctor, no hemos ido para allá. Oye, y Eduardo se ha convertido en un maestro también para los caficultores de la zona, por eso le estamos rindiendo tributo a él y a Víctor Montilla, que fue el muchacho, el joven, pues, que ganó el año pasado. Y bueno, este año hubo sorpresas, presidente, siempre hay sorpresas. Aquí las tengo. Y ustedes las tienen en la mano ahí, yo no sé si... Está como en mi Venezuela, ¿no? El último día. ¿Qué leo aquí? Yo no sé qué te dice. ¿Las amarillas o todo? Vamos a leer las primeras ahí. Yo le digo las primeras, pues. Sí, las amarillas. Y yo le digo las amarillas a ustedes. O los diez. Vamos a leerlo a los diez. Bueno, vamos a leer aquí. Me ponen a mí en este aprieto. Aquí tengo los diez. Café o cafeses. Sí, cafés. Cafeses. Así dicen en Rubio, donde en Ñaña. Y también en los estados que ganaron. Correcto, y la finca. Yo vengo de esos estados. Hace una semana estaba en la casa natal del doctor José Gregorio Hernández, en Isnotú. Bueno, que ahí va a Trujillo, ¿no? Los Andes Trujillanos, bellísimo. Bellísimo. El que quiera conocer un lugar bello, vaya a Trujillo. Todos los Andes Trujillanos, bellos, prósperos, brillantes, verdes, llenos de gente armoniosa, gente bonita. El Trujillano es una tierra, dice el Trujillano, tierra de santos, sabios y guerreros. Porque allá nació el gran José Gregorio Hernández, nuestro santo. Le falta el título. Ir a recoger el título al Vaticano. ¿Y ahí hizo la tesis? Hizo la tesis durante cien años. Así que para el pueblo de Venezuela y los pueblos circunvecinos, José Gregorio es santo. Ya, le falta recoger el título por secretaría. Pero está muy ocupado, no sé si pueda ir a recogerlo. Sabios, el gran Rafael Rangel. Y guerreros, el gran Antonio Nicolás Briseño. Libertador de los Andes, que vino con el libertador en los momentos estelares de la liberación de la Nueva Granada y de Venezuela. Y también aquí veo a Mérida. Es correcto. Mérida, ¿verdad? Que vio Mérida. Mérida muy hermosa. Y Mérida fue el estado que presentó más muestras, bien importante. ¿Cuántas muestras presentó Mérida? 72. 72 muestras. ¿Cuántas muestras hubo en general para su evaluación? Hubo 300 muestras iniciales. Y en una primera etapa de la cata, que se hace con los catadores nuestros, quedaron certificadas 158 muestras. De esas 158 muestras, 68 más o menos eran de Mérida. ¿Cuánto tiempo fue el proceso de evaluación? Dos meses. Dos meses. Dos meses. Este es el aterrizaje de esos dos meses de trabajo. Y en esos dos meses, cada muestra se somete a qué pruebas. Entonces, esta taza de café que usted está tomando, si hay 12 catadores, los 12 catadores se toman una taza de café de esa misma muestra. Y ellos hacen una evaluación de los aromas, del sabor, la acidez, lo frutal. Sacan una puntuación. Esa puntuación se la envían a alguien que ellos no saben quién es, que es el auditor, y él las recibe toditas. Y ve el comportamiento de esos números. Entonces, de ahí sale la puntuación, de ese promedio que está allí. Si hay un número que es muy extraordinario, por lo alto o por lo bajo, se descarta. Se descarta. Ah, yo quería que se vuelve a colar. No, no, se descarta. Se descarta porque puede haber ahí, puede haber chanchullos, puede haber guarileos, una cosa rara ahí. Entonces, los catadores... Es injusto, ¿verdad? Sí. Eso es injusto. Sí, pero los catadores... No, pero es que por el tema... Hay que llamar al CNE para que dé una opinión de eso. Para el próximo año vamos a traer al CNE. Sí, pero entonces, lo que quiero indicar es que cada muestra es probada por cada catador. No es que un solo catador cata uno, este cata la otra, no. Cada uno la prueban todos. Por los catadores nacionales e internacionales. Y los internacionales. Entonces, eso pasa por un filtro bien extraordinario. Y también, presidente... ¿Y los catadores y catadoras no saben el resultado? En absoluto. En absoluto. No se ha filtrado. Bueno, ahí intentaron filtrarlo ahí y... Pero ellos también certifican a los tostadores. Porque el tostado es fundamental. Y se hizo un concurso de tostadores y seleccionaron dos tostadores. Son tostadores oficiales. Y ese certificado, la doctora Lujetela me corrige, es un certificado válido para las organizaciones internacionales. Esos tostadores, el año que viene, certificaremos dos más. Entonces, ahí está el truco, pues, del café. ¿Dónde lo tostó? ¿Cómo lo tostó? Además de todo el proceso que hace el productor, del almacenamiento, de la cosecha... Más que una ciencia, es un arte. Es un arte. Es un arte, por ejemplo. ¿Verdad? Este es un café, por eso... Tu arte, o sea, el arte, pues. Cada quien goza... El arte del café. El arte del café. Exactamente. De verdad que es maravilloso, se los digo. Como cafecero y tostador que soy, los felicito. Es maravilloso lo que hacen. Con su arte. Castro Soteldo, con tu arte. Con mi. Con nuestro arte. Con nuestro arte. No, y es importante porque hay ahí... La mayoría de los tostadores también son profesionales del área. Hay biólogos, ingenieros, que además le dan su toque técnico y... Y hacen la calibración de los equipos, presidente, que esto es muy importante. La tostadora hay que calibrarla, la taza tiene que tener una... Una cosa bella. Es una... Es todo una... Es todo, de verdad, una ciencia y un arte. Es todo un proceso, de verdad. Estas son las cosas bonitas que lo motivan a uno. Pero que deberían tener más difusión. En donde yo digo, pues. En las calles. En las redes. Y más allá. En los medios. Que la gente los conozca. Producir piezas, contenidos. De la belleza. Porque de la tierra. De allá de las montañas trujillanas. Larense. Merideña. Mirandina. Guaireña. Hasta Valenciana. De la tierra. Del arte del que cultiva la tierra. Del que busca la plántula. La siembra. La hace crecer. Con paciencia. Así tiene que ser la vida, ¿verdad? Sembrar con amor. Preparar bien la tierra. De la vida. Y con paciencia ver crecer sus frutos. Y después sale el café. Así es. Y del café todo un proceso. Hasta que llega al tercer encuentro internacional del café venezolano. Ya famoso y reconocido en el mundo. Y tengo los resultados. Trujillo. Décimo puesto. Variedad Caturra. Categoría lavado. Y en el décimo puesto queda Víctor Pereira de la Hacienda Santísima Trinidad con 86.9. Víctor, felicidades. Felicidades. De más de 200 variedades de café. Y el próximo año, para arriba. En el noveno puesto, Silita. De donde te comiste ayer, seis pastelitos. Yo me comí uno. De Mérida. Variedad amarillo. Caturra amarillo. Caturra amarillo. Categoría lavado. Y en el noveno puesto, que es un número mágico, el nueve. Angelimar Barrillas de Loma de Ovejo. Con 87.2. Una muchacha, mira. La juventud. Felicidades. Felicidades doble. 87.2. Tremendo punto. Buen puntaje, ¿verdad? Catadoras. Jefa de los jueces. Octavo lugar. De Mérida. Variedad y NIA 01. Categoría jonei. José Alexander Villarreal de la Vergara. Mira, pura juventud, ¿vale? Qué cosa tan bella. Por eso es que yo digo, Gastro Soteldo, te decía ayer en el carro, tenemos que tener fe en la gente. En la gente están las soluciones. Están las oportunidades. Decía el gran Simón Rodríguez. Maestro del Libertador, el gran Robinson. ¿Inventamos o erramos? Y toda esta juventud optó por inventar, por crear, por sembrar, por hacer. Hay que tener fe en la gente. Hay que tener fe en Venezuela. Tengo fe. ¿No tienes fe? Mucha, mucha. Ese proceso es un proceso bien complejo, ¿no? ¿Por qué? Ese es parte del, cuando usted lee las categorías, son los procesos que ellos utilizan después del secado del café, en la poscosecha, después que lo cosechan. Y donde empiezan a buscarle la estructura al café, para que atrape sus aromas, los azúcares, toda esa fragancia y el saborcito que luego llene a la taza. Y el goni, sí, creo que es uno de los procesos más complejos, pues allá porque... Yo quedando en la onda paleolítica. ¿Por qué? ¿Saben qué estoy hablando, verdad? Otros andan en la onda keto, con el doctor Baiter. Yo ando en una onda sana, comiendo como comían nuestros ancestros. Hace apenas 10.000 años, para que nos formáramos nosotros, lo que somos. El café tiene solo virtudes. No está contraindicado para nada. Al contrario, el café está indicado para mantener la salud, el equilibrio, la energía. ¿Verdad? Séptimo lugar, vamos. Décimo, Trujillo. Noveno, Mérida. Octavo, Mérida. Séptimo lugar, Mérida. Variedad, Caturra. Categoría lavado. Luis Noguera, la linareña. Otro joven. Qué belleza. Tengo fe. Tengo fe. Sexto lugar, Trujillo. Ah, la puntuación. Luis, tu puntuación de la linareña, 87.5. Dicen por apure, algodón. Con yo. Con yo. Sexto lugar, Trujillo. Variedad, Tavi. Categoría lavado. Francisco José Rosales, la Alejandría. Eso es. El año pasado quedó de segundo. ¿De qué parte de Trujillo? Bocono. Bocono. Tenía que ser Bocono. Pronto voy a Bocono. Quiero ir a Bocono. ¿Quién me puedo comer en Bocono? Que sea sabroso, Francisco. Recomiéndame una comidita de algo. ¿Un mojo? Un mojo, Trujillo. ¿Cómo lo preparan? Bueno, se raspa el... Hacía a los criollos, voy a hablarle. Se raspa el tomate con la cebolla y ahí se le va dando el gusto y después le tira los huevitos y ahí va. Con queso y cuajada. Sabroso, güey. Y arepa caliente de maíz. Arepa Trujillana. Eso, más nada. Bueno, pronto nos vemos en Bocono. Así es. Me espera con un cafecito. Ok. Para rematar. Bueno, así es. Y un miche no, ¿verdad? Ah, no, claro. Un miche. ¿Sí? Claro, el miche es sagrado. En la tardecita. Claro, para el frío. Quinto lugar. Mérida. Variedad. Otra. Categoría natural. Rafael Antonio Vega Rivas. Bellavista. Mira, 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 mira. ¿Qué parte de Mérida? Santa Cruz de Mora, presidente. Santa Cruz de Mora. Ahorita me dieron un café de Santa Cruz acá atrás bien bueno. Sí. Los felicito, pues. Gracias, gracias. El punto de Francisco, 87.7. Francisco, de Bocono. Y el punto de Santa Cruz de Mora con Rafael Antonio, 87.85. Te felicito. Sigan adelante. Cuarto lugar, con 87.95. Mérida. Inía 01. Categoría lavado, César Serrano. Cantarriana. César, felicidades. Y ahora viene el tercero, segundo y el primero. En tercer lugar, taza de bronce, 2024, con 88.05. Variedad Monteclaro. Categoría Jodi, José Luis Mora Andrade, finca La Palmera, José Luis. José Luis, José Luis, José Luis. ¿Dónde queda esa finca, José Luis? José Luis, agarra el micrófono. ¿Dónde queda la finca? ¿Dónde queda esa finca? En el municipio Santa Cruz de Mora, pues. Municipio Pintosalina, finca La Palmera. Santa Cruz de Mora está de moda. ¿Ah? Felicidades. Tierra del Mejor Café. Así es. Que Dios los bendiga por allá. Presidente, hay algo que quisiera destacar en los compañeros de Santa Cruz de Mora. Y los compañeros ayudaron mucho. Cuando el deslave, se perdieron más de un millón cuatrocientas mil plantas de café. Y ellos, su papá, sus tíos, y la mayoría de los productores de ella, aportaron un millón doscientas mil plántulas, junto con la Corporación Venezolana del Café, para restituir todas esas plantaciones que se perdieron. Todo el apoyo. Todo el apoyo. Del Estado Nacional. Lo que yo decía ayer, Castro Sotelo. Y tenemos que hacerlo. O lo hacemos nosotros, o lo hacemos nosotros. No hay opción. El no hacerlo no es alternativa. Tenemos que construir un nuevo Estado. Conectado con la nueva economía que están haciendo. Que sea promotor, facilitador de la actividad económica. Y protector de los procesos naturales de surgimiento de fuerzas productivas en todos los ámbitos de la economía diversificada que está naciendo y consolidándose. Es un nuevo Estado que acompañe al productor, que le facilite la vida. No que le ponga trámites y papeles y burocracia. Y detrás de los trámites, la burocracia y los papeles, el gestor, el corrupto, el bandido. Para sacarle entonces un papelito, un permiso. Hay que hacer un nuevo Estado. Transparente, eficiente, moderno. Al servicio de la gente y no al revés. Que la gente esté al servicio del Estado. El que esté al frente de instituciones tiene que ser para servir a la gente y no para ser servido. Te felicito. Santa Cruz de Mora está de moda. Segundo lugar. Segundo lugar. La taza de bronce de la finca La Palmera sacó 88.05. Correcto. La taza de plata. 88.4. Trujillo. Variedad Castillo. Categoría experimental. Endry Sarmiento. Finca Manonicho. Manonicho. Endry, ¿de dónde eres tú? ¿De dónde es este café? Soy de Boconó, Estado Trujillo. Loma de Mitimbis. Tierra Santa. Tierra Santa, Boconó. ¿De dónde eres tú? ¿De qué parroquia? Parroquia del Carmen. Parroquia del Carmen. Bueno, bendiciones para la Tierra Santa. Gracias, gracias. Felicitaciones. Gracias. Taza de plata, 88.4. Endry. Van a quitar los lentes para que sea solemne. En primer lugar, en primer lugar, 2024, encuentro internacional del café venezolano, pica y se extiende en su calidad. Maridad Trujillo. Maridad típica. Categoría lavado. Alejandro José Torres, San Antonio. 90 puntos. Alejandro, 90. Felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad me emociona mucho y me da gracia, agradezco a Dios, poderme permitir representar al Estado y ponernos otra vez como el mejor café de Venezuela. Que Dios lo bendiga. ¿De dónde es ese café? Ese café viene de la parroquia Andrés Ginares, sector Los Llanitos, del estado de Trujillo, municipio de Trujillo. Trujillo. Ah, la capital histórica. Donde el libertador Simón Bolívar decretó aquel 15 de junio de 1813 la guerra muerte que hizo nacer la gran república. Y fuimos Colombia después, todos, Sudamérica unida. Así que es una tierra histórica, además que produce el mejor café de Venezuela, 2024. 90 puntos. Felicidades. Bueno, llegó el momento de la premiación. De los 10 primeros clasificados, 6 de Mérida, 4 de Trujillo. Y de los 3 primeros puestos, 1 de Mérida y 2 de Trujillo. Ganador Trujillo. Felicidades. Tercer lugar, de Mérida, Monteclaro. José Luis Mora Andrade, finca La Palmera. Recibe la taza de bronce. Observamos a esta hora justamente la premiación de manos del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, los caficultores de nuestro país. En el primer lugar, del Estado Trujillo. En el primer lugar, del Estado Trujillo, Endry Sarmiento, de la finca Mano Nicho. Durante este importante encuentro internacional... Recibe la taza de plata. Durante este importante encuentro internacional, el presidente constitucional, Nicolás Maduro, ha instado a construir un nuevo Estado, una nueva economía y facilitar... En el primer lugar, del Estado Trujillo, Alejandro José Torres, de la finca Mano. Recibe la taza de oro de manos del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Ustedes saben qué edad tiene él. 24 años. O sea que cuando nosotros empezamos aquí, 2022, teniendo fe en el café venezolano, ten fe en el café. Él tenía 22 años. Felicidades. Otorga el jefe de Estado venezolano la taza de oro al ganador de esta edición, Alejandro José Torres, de Quintero, productor de café. El presidente constitucional, Nicolás Maduro, ha llamado a dar todo ese apoyo a los cafecultores del país. Seguir construyendo ese nuevo modelo económico. Justamente los ganadores del Estado Mérida y Trujillo en esta edición importante que se celebra desde el Parque Simón Bolivar. Pero no se me pongan tristes porque nada más la taza, no. Los 10 primeros lugares van a recibir un importante premio metálico para que lo invierta en su actividad. Y todo el apoyo técnico, financiero para seguir creciendo. Bueno, como empezamos con buena música del llano, terminamos celebrando con buena música del llano. Muchas gracias. Felicidades a todos los concursantes. Felicidades. Ten fe en el café. Felicidades. Llego a la quinta, a pesar es que canta en el bordoneo. Regístremelo, maestro, que no le vuelen los dedos. Que por cantar un jarombo estoy que me zaranteo. Para que la gente sepa, que yo practico solfeo. Y que grita tu jarombo, mi voz no la titubeo Es clarita como el pito, del padrote en el rodeo Y al oírme las contrarias cogen un culi pateo Con dicción y cuadratura, es que yo las aporreo También me atrevo a retarlas, a cantar contrapunteo De medianoche pa'l día, sin hacer un batujeo Y repetí una palabra, porque en persona bromeo Yo soy como el gallo viejo, que está cantando aleteo Porque yo soy de la escuela de Damasón Figueredo La del Cholo y Juan Barfán, la de Montoya y de Teo Y la que quiera aprender, que se meta en mi liceo Aquí no se pierde tiempo, porque no se dé recreo Señoras participantes, yo soy igual al guineo Que si fallas no me tiro, es porque yo les joro peo Yo tan solo creo en Dios, con mi canto los floreo Canten bueno pa' que ganen, que yo siempre me resteo Hasta los tuyidos brincan, la noche que parrandeo Yo canto bueno un pasaje, escobillo y zapateo Para algunos canto bonito, para otros canto feo Pero me ganó los reales, los aplausos y el trofeo Arpa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vuelve a la quinta a pesar en este segundo sondeo de musa y de melodía La que siempre sabaneo para que le guste a ustedes a mis más grandes deseos Pa' que agarren el sabor del canto que deletreo Porque el joropo en el llano yo siempre lo piropeo y nos amamos los dos Como Julieta y Romeo por el lucho, por el muero, por mi joropo peleo Porque yo me quedé en el llano entre campanilla y bleo El día que me siento triste, un potro lo jineteo Continúa en desarrollo este encuentro internacional del café Que ha contado con la participación del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro en compañía de la primera combatiente Seguimos compartiendo con ustedes estas imágenes del jefe de Estado venezolano Justamente ese apoyo absoluto a los caficultores del país Ha participado en la premiación 10 ganadores de los estados de Mérida y Trujillo Acá en compañía del ministro del Público para Agricultura Productiva y Tierras Wilmar Castro Soteldo en esta tercera edición que se celebra en el Parque Simón Bolívar Donde la carnota se extenderá hasta el próximo domingo 16 de junio Son los distintos obsequios que ha recibido el jefe de Estado venezolano El primer sector del país de esta manifestación de diversificación y expansión productiva Fue el café venezolano en medio de la pandemia El café lo que ha hecho es consolidarse con calidad y diversificación de marcas Con esta información nosotros vamos justamente a seguir compartiendo con ustedes Lo que se desarrolla desde el Parque La Carlota Con el presidente constitucional Nicolás Maduro Quien ha dicho que todo el apoyo a los caficultores del país La simplificación de trámites ha sido uno de los ejes centrales durante su alocución Y lo que viene aportando justamente este sector en el crecimiento de la economía venezolana La agenda económica bolivariana con sus 18 motores Se ve manifestado y traducido en este gran evento de envergadura de esta cita internacional Es la información y con ello vamos a despedir esta transmisión